Es momento de ir hasta Londres. Allá se encuentra nuestra compañera Ana Cristina Olvera, quien nos lleva de viaje por las redes. Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana. Ya saben que les vengo a traer lo más relevante en información sobre lo que sucede en las redes sociales y también lo más avanzado en tecnología. Detrás de mí hay uno de los mercados tradicionales de Londres en los que mucha gente hace artesanías o venden cosas que son de moda y de la temporada. Es muy interesante y la gente pasa los fines de semana en este tipo de mercados. Pero vamos a ver la información. La red social Twitter lanzó una nueva aplicación llamada Periscope que permite compartir y experimentar video en vivo desde tu teléfono celular. La plataforma fue adquirida en enero por 100 millones de dólares por la compañía y esta nueva herramienta contó con un año de desarrollo. Con ella los usuarios podrán compartir su transmisión de video en vivo con otros mismos que podrán interactuar con el autor del streaming por medio de mensajes o notificaciones con forma de corazón, una modalidad que le permite a la audiencia expresar su interés por la producción. Periscope es una aplicación independiente de la red y está actualmente disponible en las tiendas de aplicaciones de las diferentes compañías. Y la NASA ha dado a conocer nuevos planes para redirigir un pedazo de asteroide para que orbite alrededor de la Luna, para que después sea explorado por una expedición de astronautas en la mitad de la década de 2020. La misión también servirá para probar nuevas tecnologías como la propulsión eléctrica solar que podría ayudar a llevar a las personas hasta Marte. La NASA asegura que dirigir más recursos económicos a la investigación espacial podría ayudar a potenciar los esfuerzos de llevar a la humanidad a más lugares en el espacio. En los últimos años la NASA ha encontrado un gran número de asteroides cercanos a la Tierra que tienen más de un kilómetro de diámetro, pero aseguran que ninguno representa una amenaza para la Tierra, por lo menos en los siguientes 100 años. Estas son las noticias el día de hoy, recuerden que pueden seguirnos en Twitter en arroba Mix al día. Nos vemos el lunes.